El Instituto Santo Tomás de Aquino está cumpliendo 63 años de trayectoria. Esto que se inició como un proyecto del padre Juan Antonio Muñoz, que era párroco de la comunidad, se empezó a ir formando de a poquito y fue el pionero de los colegios privados de la diócesis de Santiago del Estero. Hoy muy ligado a tantas generaciones, me imagino. Sí, van pasando muchas generaciones, desde los mismos docentes que han hecho toda su trayectoria en esta institución, en jardín, nivel primario, secundario, el profesorado, y las familias van volviendo con sus hijos de nuevo a incorporarse a esta institución por el proyecto mismo que es de acompañar a la familia, el proyecto de inclusión que tenemos de los chicos. Es todo un trabajo muy serio y muy lindo que se va haciendo desde la fe también, acompañando a toda la familia de nuestra comunidad. ¿Cómo se encuentra hoy la institución a estos 63 años? La institución se encuentra trabajando, proyectándose cada día más, tenemos el nivel inicial, el primario, secundario, que está cambiando la modalidad este año también, está con lo de robótica para incorporar algo nuevo, está el profesorado para maestras primaria, y tenemos la tecnicatura en turismo. O sea, son avances que vamos teniendo, vamos trabajando, incorporando nuevas técnicas en lo que hace al trabajo, lo que sea tecnología y todo lo demás, para el bienestar y el confort de los alumnos para poder trabajar. Imagino que proyectos, como usted dice, siempre, ¿no? Sí, proyectos hay montones, hay un proyecto muy hermoso de lo que es la remodelación de todo el instituto, así que eso se está trabajando de a poquito, es un proyecto a largo plazo, ¿no? Pero es la transformación de la cara de nuestra institución, que es el edificio. La última, profesor, digo, siempre trabajando con la familia, ¿no? Porque no solamente termina en el aula, en el alumnado, sino esto más amplio, lo que ustedes siempre están pregonando. Sí, esto va más allá de sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Es el acompañar a la familia, estar presente con la familia y traer a la familia, a la institución, como participante importante de este proyecto y de la educación de los niños en nuestra comunidad.